Got this Si venga Dios que bueno son No 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 Me cago en la madre que te he muerto Un yogurt cortado, me estás flipado de la cabeza Un yogurt cortado me ha dado a mi Pero tu que... Tu que vienes a manchar de aquí Que soy, tu limpiador Mierda seca Ahora te va ¿Qué? 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 ¿Qué coño quieres que te diga yo? ¿Te quiero mucho por el medio? Me cago en todo un puto maladre ¿Qué? Que aquí no es una B Ni dos ni dos ni dos ni dos ni dos ni dos ni tres ¿Esto es un 10? ¿Esto es un 10? Voy a pelearlo ahí eh Si ¿Vis el money? Me han... Me destunea ¿Punto? Si no se diga ¡Ahhh! ¡Bueno Frank! ¡Venga aquí! ¡Ponme la pa allá delante que te la como un poco! ¡Ven pa aquí! ¡Vamos hostia! ¡Meterás! ¡Meteros la que pade! ¡Meteros la que pade! ¡Siempre me da! ¡Ahhh! ¡Bicho! ¡Ahhh! ¡Pero suscura 3! ¡Soyoy! 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 ¡Elbo 1! ¡Elbo 1! ¡Elbo 1! ¡City! ¡Main CT! ¡Main CT! ¡Main CT! ¡Sight! ¡Sight! ¡Main CT! ¡Nosh! No me fío yo que no sea A B Vamos a hacer el de A El de A El de A Estar, te voy a permanecer de mi canal, pazo de pringao. TAPA CUAL ESTAR. Me ha permaneado. Me ha permaneado. Me ha permanecido al estar aquí. Están los cinco creo yo. Vuelve, bot. ¿No es ahí? ¿Están los dos? ¡Qué bien! Vinos. Vinos. ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Rondón! ¡Rondón! Ahí, ahí. Ahí, main. 30 segundos más. No, no. No es Geno. ¿Están aquí? Sí, tengo un enemigo. 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 ¡Ay! ¡Si se lo abajo! ¡Si se lo abajo, tío! ¡Ay! Yo voy a hacer la oficina de padre. Voy a decidir tomar un kill aquí. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. ¡Script! ¡Huever! Un enemigo. Se vuelve a salir. Espera, espera. Estoy detenido. Soy mierda. Hombre, hombre, hombre. Sí. Una bala. ¡Eres tonto! Perera, te quieren incular. Perera, te quieren incular. Perera, te quieren incular. Perera, te quieren incular. Perera te quieren incular. Voy a pelear en Rumos si quieres. Contigo. ¡Mirad! ¡No lo creo. ¡Qué bueno eres! Lo flung. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No voy a esperar por ti Hasta un mínimo ¡Presente! Presente, presente, presente Te puse a mi asada ¡Presente, pide! ¡Presente! ¡Presente, pide! Vamos, Chris, es tuya, ¿eh? Chambler conmigo atrás, ha dicho ¿Qué se crees español, hijo de puta, hijo de puta, fan de mierda, hijo de puta ¿Viste? Estaba en el stream, estaba en el stream Hijo de la gran puta, fan de fan, sac my balls, piece of shit, subnormal ¡Dios! ¡Y que me valen! ¡Y que me valen! ¡Hijo de puta! Que me he fui dado a tu puta madre en una discoteca en Waka Waka, en Ibiza Hijo de puta, codex, tus muertos ¡Apata y gira! ¡Y una! Solo queda un jugador Decepcionante Queda un enemigo Tres almas Mi definitiva está lista ¡Ah! Vete bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!